Para yo estar una quedate tranquila Abajo de la base Abajo de la base hay tres Abajo de la base hay tres Con menos de cuatro De estas de acá abajo, solo de estas Solo de estas, de a dos No es solo de las chiquititas Ah, mira Ahora de este lado, ahora de este lado Yo ya abro las fichas, tranqui Voy a sacar Solo de las chiquitas Claro, ahí tenemos que hacer, no, no, no Tranqui, 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 perdón, 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 perdón Tengo, tengo, entonces acá, una, una acá y dos Estoy preguntando por qué metimos cuatro Sí, pero estoy viendo lo mismo Igual de a tres le damos Y otra ahí, vos Si quieres, yo lo tengo así, vos agarra una ¿Tacamos una de acá arriba, furia? ¿Cuál? Una de acá arriba, una de acá arriba No, igual no, tenemos solo tres Y acomodamos esas más juntas, entonces Fijémonos Esta, la ponemos arriba, por eso es una Raíz del lado, sacala Para hacer la tuya, yo la tengo Entonces, a ver qué podemos hacer acá Apilarla ¿Cómo? Apilarla No, 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 tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Cata, agarra esta tabla, agarra la tabla La primera Voy cerrando Ahí A ver, pon una Es más grande que este de abajo No se me importa, dale, dale Bueno, sí, sí ¿Puede ser? No, no, no Que si este es más grande que este Pará, pará, pará Pará, más al medio Y esta la pongo más acá, ahí va No, no, ahí, ahí, agarrá Ahora viene una de dos No, acá hay más Y ahí ya tenés una libre Ahora viene una de dos Listo No, 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 ponela tan rápido, por favor ¿Esto tabla? Ahora sí Tiene la ficha acá arriba Pará, pará, pará Ahí, fíjate Y yo pongo Juntame esto, juntame esto Anda a buscarlas de lejos Listo, perfecto Tiene un ratito Tiene que tener un ratito No No, ya sé Eh... ¿Apas qué más? Más acá Vuelto Ahí Y esa más allá No, porque esta es donde se cae Sí, sí Pará, saquémoslo Saca el gris Este gris Acá quedan dos Saca este gris, Rosy Listo En cada parte de mi Sácale Este Ahí Está mal puesta la tabla Hagamos cuatro, otra vez Hagamos así cuatro Uno En cada puntita Uy, la puta madre abajo O tres No, hagan cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Porque no queda bien Pero tres así Vamos a hacer la última así igual Ahí Como hicimos recién Agarra la tabla Dejémonos así, a ver Agarra la tabla Así Eh... No llego Uno solo poneme Uno solo Uno solo teneme Necesitamos una ficha más boluda Una boluda Literalmente una Acá, acá Qué gran Acá y ahí Entonces ya sé Listo Tengo que contar lo que hay que hacer Hay que sacar Acá ahora Tengo muchas con cuatro Y hay que ponerle a tres ¿Qué es eso? Estas son las únicas generales No, no, no Hicimos muchas con cuatro Y hay que empezar con las manos así Con tres A partir de acá me parece Dale 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 Vamos cariño Hagámoslo rápido Yo las voy Vos sacás las fichas Y yo saco los bices Tres Si, me están viendo a tres Dejalo ahí Dejalo ahí Sí Ahora es cuando no no venía No se mueve, no? Sí En la pelada Ahí, bien Hacemos de tres Qué rebelde esa Puta que lo parió Esta es peor que nosotras, boluda Pórtate bien Cariño Gran hermano ¿Puedes ver? Porfa Sí, ahí está, chino Dale, boluda Por favor, gran hermano 5, 4, 3, 2, 1 Martín Soy Bueno, lo hicimos todo Lo hicimos todo Felicitaciones Bien, chino Son las primeras partes Los dos de la concha Bien, bien Bien Mirá, desde la segunda, tercera Muy bueno No falta Sí, qué complicado, eh Muy bueno Qué complicado Yo también Estamos todos rechivados